En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Pidamos también el auxilio de la Santísima Virgen. Ella, con generoso corazón, quiere que Cristo sea formado en nosotros. Particularmente en nuestra vida sacerdotal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos queridos, este retiro que deseo compartir con ustedes nace de una inquietud que tuve en mi propia formación sacerdotal. Me refiero concretamente a que cuando llegó el momento de recibir el sacramento del orden en esa preparación ya próxima, escuché por lo menos a un par de predicadores que decían, el sacerdocio nuestro, el ministerio sacerdotal, está marcado por el sacerdocio de Cristo. De manera que los elementos, los ritos, las normas del sacerdocio de los levitas, el sacerdocio arónico, poco y nada tiene que decirnos. Ese era como el tono de esa intervención, como indicando que precisamente en la medida en que la antigua alianza está superada por la nueva alianza, entonces también las prescripciones de la antigua alianza, incluyendo por supuesto las prescripciones sacerdotales, están también superadas. Y eso significa que no tienen mucho que decirnos. Me encontré con un par de afirmaciones en esa misma línea en aquellos años, hace cerca de 30 años, me encontré con esas afirmaciones. Siempre me pareció un poco extraño ese modo de hablar. Y me pareció extraño por dos razones. Primera, porque un documento muy autorizado, por supuesto, la Constitución Dogmática Dei Verbum, del Concilio Vaticano II, nos dice que, hablando del Antiguo Testamento, dice, tiene un valor permanente. No es fácil encontrar ese valor permanente, pero lo tiene. Hay un valor permanente en el Antiguo Testamento. Y en segundo lugar, me llamó la atención también por algo. Si todo estuviera únicamente en el Nuevo Testamento, cabe la pregunta, entonces, ¿por qué Dios tardó tanto en darnos la respuesta, en darnos la salvación? O dicho de otra manera, todo ese itinerario del Antiguo Testamento, ¿qué era? ¿Era una especie de pérdida de tiempo? ¿Era una especie de borrador? Como cuando uno está escribiendo una tesis o un artículo y tiene que hacer un borrador, ¿era un borrador? La misma Biblia nos pone en una tónica diferente. El documento que más habla del sacerdocio de Cristo es, por supuesto, la Carta a los Hebreos. Y nos damos cuenta que la Carta a los Hebreos, para desarrollar la riqueza del sacerdocio de Cristo, acude a una serie de imágenes, rituales y prescripciones que son propios de la Antigua Alianza. Hasta el punto que si usted quiere leer la Carta a los Hebreos y no tiene un conocimiento, yo diría, bastante amplio del Antiguo Testamento y de toda aquella legislación del Levítico, números de Euteronomio, usted se pierde. No le encuentra la verdadera riqueza a lo que le está diciendo el documento del Nuevo Testamento. Entonces, ya desde esa época, le estoy hablando de cerca de 30 años, surgió en mí una inquietud. No se trata, por supuesto, de devolvernos al Antiguo Testamento. No se trata de tomar una postura judaizante, como diría San Pablo. No se trata de eso. Pero, ¿no será que hay verdaderos tesoros a los que tal vez no les hemos dado la debida atención y que están ahí, en la manera como se habla del sacerdocio en el Antiguo Testamento? Esa interrogante me quedó. Y luego me encuentro con que uno de los grandes teólogos y predicadores de la Antigüedad, siglo III, un hombre, un presbítero llamado Orígenes, precisamente, dedicó una gran parte de su esfuerzo a mostrar esas riquezas que están en el Antiguo Testamento. Todos estos son elementos que se fueron sumando dentro de mi mente y mi corazón. Añada otro. Un pasaje del Evangelio. Cuando un escriba le pregunta a Cristo ¿Cuál es el mandamiento más importante? Entonces, pues Cristo le dice que es el amor a Dios y al prójimo. El escriba manifiesta su acuerdo con lo que ha dicho Cristo. Y entonces nuestro Señor dice Un escriba que conoce el Reino de Dios se parece a un padre de familia que va sacando del tesoro lo antiguo y lo nuevo. O sea que no parece que el ideal de Jesucristo sea anular, olvidar, eso que Él llama antiguo. Sino más bien, se trata de una sabia combinación entre lo antiguo y lo nuevo. ¿Cómo puede ser esa combinación? Todavía no demos respuesta a esa pregunta. Solamente observemos un detalle. Nosotros como sacerdotes estamos invitados al ministerio de la predicación con mucha frecuencia. Casi podríamos decir diariamente. Y no es verdad, mis hermanos, que con frecuencia nos encontramos bastante limitados a la hora de abordar los textos del Antiguo Testamento. No es verdad, mis hermanos, que muchas veces simplemente omitimos la primera lectura, porque el Antiguo Testamento pues va a aparecer en la primera lectura. Omitimos la primera lectura y nos vamos directamente al Evangelio. Por supuesto, las riquezas del Evangelio son infinitas. Pero es que el Evangelio no es solamente un texto. Hay una frase de los padres de la Iglesia que me impactó muchísimo y que creo que puede hacer parte de esta introducción. Esa frase dice Una vez que Cristo se hizo presente en nuestra historia, todo se volvió Evangelio. Así como Cristo convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, así Cristo también toma las figuras del Antiguo Testamento y muestra una belleza y una riqueza en la realidad que Él mismo trae. Todo esto le hace suponer qué es lo que vamos a hacer. Le decía yo a Monseñor que es casi un experimento. Es la primera vez, soy sincero, es la primera vez que me arriesgo a abordar un retiro con hermanos sacerdotes desde la perspectiva del sacerdocio del Antiguo Testamento. Sé que es un riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos esos distanciamientos que he mencionado a los que he aludido en estos breves minutos que hemos compartido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nosotros vamos a tomar, precisamente vamos a tomar elementos de ese Antiguo Testamento y vamos a ver qué hay en ellos de valor permanente por utilizar las palabras de la Constitución de Iberbun. ¿Qué puede haber de permanente ahí? Es evidente que la materialidad de la legislación no. Si ustedes miran las Biblias francesas y las más famosas traducciones de la Biblia al francés, usted se da cuenta que cuando mencionan a los sacerdotes no los llaman sacerdotes, sino los llaman sacrificateurs, el sacrificador, el sacrificador. Es interesante ese dato. Entonces, recuperar la riqueza del Antiguo Testamento no significa volver simplemente a la materialidad de la legislación de los sacrificadores. No se trata de eso. ¿Qué puede haber de permanente en el Antiguo Testamento? Pues vayamos a los grandes maestros. Vayamos, por ejemplo, al apóstol San Pablo. ¿De qué manera describe San Pablo el lugar del Antiguo Testamento? dice que la ley fue nuestro pedagogo para llevarnos a Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender? Lo que nosotros podemos aprender, lo que nos interesa no es la materialidad de la legislación, porque eso sería devolvernos al Antiguo Testamento, sino nos interesa cuál es la pedagogía que Dios ha utilizado. porque el elemento más importante del Antiguo Testamento es el elemento pedagógico. Recordemos de dónde viene la palabra pedagogía, pues tiene su raíz en la palabra griega pais, paidos, que significa niño, y lo que quiere decir es hacer camino con el niño. Así como la mistagogía es el camino que se hace para el misterio o con los misterios, la pedagogía es el camino que se hace con los niños. Entonces, lo que a nosotros nos interesa y es en lo que nos vamos a concentrar, lo que a nosotros nos interesa del Antiguo Testamento es la pedagogía. No nos interesa, esto es un poquito sutil y me alegro de aquellos que están tomando algunos apuntes porque eso siempre ayuda. No nos interesa exactamente lo que Dios mandó, nos interesa por qué lo mandó. Eso es lo que nos interesa. En términos de Santo Tomás de Aquino, nosotros queremos tomar la ley no como objeto material sino como objeto formal. y la pregunta que nosotros nos hacemos no es qué es lo que Dios mandó sino por qué Dios mandó eso. Por qué Dios ordenó eso. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era la intención? Observemos que un pedagogo esto incluye lo que nos dijo San Pablo por supuesto observemos que un pedagogo puede mandar muchas cosas. Pensemos en un profesor de educación física por decir algo. El profesor de educación física entonces manda que se hagan ciertos ejercicios de calentamiento y de estiramiento. Uno no se va a pasar la vida ni siquiera los grandes atletas se van a pasar la vida haciendo estiramientos pero los estiramientos tienen un propósito. El propósito de los estiramientos es lo que interesa. Ese es el verdadero contenido del maestro lo que él quería pero sobre todo por qué lo quería. ¿Qué es lo que pretendía el pedagogo con lo que estaba haciendo? Esto significa que vamos a tomar algunos de los elementos de esa antigua ley y queremos descubrir al Dios pedagogo porque ese Dios pedagogo también es nuestro Dios. Aquí todos recordamos la famosa herejía de un hombre llamado Marción. Marción que entiendo que es como del siglo segundo Marción fue aquel heresiarca que empezó con aquella idea idea que se oye todavía en nuestra época uno es el Dios del antiguo testamento y otro el Dios del nuevo testamento. Ese pensamiento de Marción sigue en nuestra época. Hay personas que tienen la idea de que el Dios del antiguo testamento es el Dios agrio vengativo castigador el Dios del nuevo testamento es el Dios comprensivo el Dios compasivo el Dios de la misericordia esa oposición nos hace mucho daño mucho daño en primer lugar porque es falso que en el antiguo testamento encontremos solo ese Dios vengativo y en segundo lugar y esto es más grave porque es falsa la misericordia que se quiere presentar en ese supuesto Dios del nuevo testamento expliquemos un poco esto y creo que nos va poniendo en la tónica de la relación entre los dos testamentos y nos va sirviendo de introducción para nuestro retiro a ver es cierto que el Dios del antiguo testamento solo habla de castigo y de venganza de violencia y de sangre como si nunca terminara de saciarse no es cierto muchas de las páginas de más exquisita ternura y de más dulce amor están en el antiguo testamento aunque una madre se olvidara del hijo de sus entrañas yo jamás me olvidaría de ti te llevo tatuado en mi mano son palabras de amor palabras que Dios dirige a su pueblo el amor de hecho es el que preside la relación de todos los grandes del antiguo testamento recordemos a Moisés quien no se conmueve en aquella escena cuando Moisés está en la montaña santa y después de larguísima oración y de larguísimo ayuno solo le hace una súplica a Dios por favor déjame verte déjame ver tu rostro es cuando Dios le dice no puedes ver mi rostro y seguir viviendo entonces vamos a hacer una cosa Moisés métete a aquella cueva yo taparé la cueva con mi mano y cuando yo haya pasado quitaré mi mano y podrás ver mis espaldas es un lenguaje de dulce amor los rabinos precisamente en sus midrashim estudian ese pasaje y hay una interpretación preciosa mire esto porque Dios dice que solo se le puede ver la espalda porque el lugar para reconocer a Dios es leer la historia es decir lo que ya ha sucedido en aquello que ya ha sucedido repasando mi propia historia yo puedo decir el Señor ha hecho un camino conmigo verlo ahora ya aquí no puedo pero verlo en mi historia que es como verle las espaldas eso si puedo esas son palabras de amor luego pensemos en esas expresiones de nostalgia que aparecen en los salmos un solo día en tu casa vale más que mil en mi morada prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados que deseables son tus moradas Señor de los ejércitos mi alma se acongoja y anhelo los atrios del Señor esas no son palabras de venganza ni palabras de violencia esas son palabras de amor esas son palabras de amor el libro del deuteronomio lo dice también claramente si Dios os ha elegido no es porque seáis el más grande de los pueblos sois el más pequeño sois el más pequeño si Dios os ha elegido si Dios os ha conducido por el desierto es por el amor que os tiene y por guardar la palabra que prometió a vuestros padres la única explicación de mi presencia en tu vida es el amor por amor he hecho camino contigo o esa otra lectura que nos encontramos en la liturgia de las horas el Señor tu Dios que también es del deuteronomio el Señor tu Dios te ha llevado por el camino como que como un padre lleva a su hijo esas son las comparaciones con amor eterno te amé el profeta oseas nos dice con correas de amor lo atraía podríamos mencionar muchos más pasajes pero creo que la idea está clara es falso que todo sea violencia venganza amargura no es falso eso no es cierto pero les dije antes más peligrosa es la otra negación más peligroso es afirmar que en el nuevo testamento todo es misericordia pues si todo es misericordia en cierto sentido el problema es lo que entiende nuestra cabeza cuando decimos que todo es misericordia porque cuando nuestro cuando oímos la expresión todo es misericordia en el fondo terminamos entendiendo algo así como que el pecado no tiene tanta gravedad o como que pecar no es tan grave pero resulta que en el nuevo testamento hay expresiones que nos hablan de la cólera de Dios la ira de Dios en griego orgue orgue el día de la ira de Dios nosotros no somos hijos de cólera dice San Pablo el evangelio nos guarda de la ira de Dios la mayor parte de los sacerdotes que he tenido el gusto de conocer la mayor parte de los sacerdotes cuando se encuentran con un pasaje de esos simplemente saltan no mencionan nada cuando fue la última vez que usted predicó sobre la ira de Dios y eso está en el nuevo testamento ese es San Pablo entonces que pasó con la ira mira San Juan Bautista como predica San Juan Bautista pues el predica la conversión pero fíjate la frase que añade Juan Bautista el hacha está ya a la raíz del árbol es decir ya está afilado todo eso que anunciaron los profetas todo ese día de la ira viene y donde quedó esa ira uno puede quedar un poco perplejo uno puede quedar un poco perplejo porque Juan Bautista anuncia que ya el hacha está lista para cortar el árbol y aparece Cristo y Cristo lo que dice es vengan a mí los que están cansados y agobiados yo los aliviaré aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y entonces uno se pregunta bueno y qué pasó qué pasó con la ira qué era eso falsa alarma no te equivoques el día de la ira llegó y llegó con toda su fuerza lo que sucede y por eso digo que es tan peligroso olvidar el tema de la ira en el Nuevo Testamento lo que sucede es que hay uno que se llama Jesucristo el cual tomó sobre sí el peso ahí está dónde está la ira de Dios claro que está está en cada una de las llagas de Jesucristo así como Moisés se puso entre la cólera de Yahvé y el pueblo y Moisés intercede por el pueblo así como Abraham intercede por los justos que pudiera haber en Sodoma y Gomorra así como Daniel intercede por el pueblo así como Jeremías dice yo me desgaste orando por mis enemigos así igual que ellos y más que ellos Jesucristo se ha puesto en la brecha claro que está la ira claro que está la ira y dónde quedó la ira está regada en todo el cuerpo de Cristo entonces sus espinas sus llagas su sangre su sufrimiento espantoso ahí es donde está la ira ah pero esto trae un problema muy grave entonces no faltan los predicadores y los teólogos o así llamados teólogos que dicen no pero qué clase de dios es ese ese es un dios sádico bien ahí necesitamos ayuda de un teólogo como Santo Tomás de Aquino que nos dice Santo Tomás al respecto Santo Tomás estudia el tema de la ira y él busca cómo puede haber ira y parte de la pasión de la ira en el ser humano entonces la explicación que da Santo Tomás resumidamente es la siguiente ira es aquella pasión con la que uno responde a un mal presente al que uno quiere enfrentarse es decir la ira es una respuesta frente al mal la ira es una consecuencia del mal y es un modo de responder al mal según eso la expresión ira de Dios enseña Santo Tomás de Aquino no significa otra cosa sino simplemente la acumulación de las consecuencias de nuestros pecados es decir lo que dice San Pablo capítulo sexto de la carta a los gálatas de Dios nadie se burla lo que uno siembre eso cosechará el que siembra en su carne de la carne cosechará corrupción el que siembra en el espíritu del espíritu cosechará vida eterna gálatas capítulo 6 o dicho de otra manera todo acto tiene consecuencias y la suma y la multiplicación de las consecuencias de nuestros pecados los tuyos los míos y los del mundo entero la suma de esas consecuencias cuando revienta eso es lo que se llama ira de Dios el nombre ira es apropiado porque está mostrando las consecuencias devastadoras y se llama de Dios no porque esté designando una pasión en Dios como quien dice se puso bravo no exactamente eso sino se llama de Dios porque si existen esas consecuencias en la creación es solamente por las leyes que provienen de Dios creador un ejemplo una persona es irresponsable en el licor esa persona se excede numerosas veces en la cantidad de licor que toma eso tiene consecuencias por ejemplo una muy conocida en muchos alcohólicos es lo que se llama cirrosis cirrosis hepática la consecuencia la espantosa cirrosis que corta la vida de esa persona después de una agonía detestable esa es la consecuencia de esos pecados pero si nosotros examinamos porque el exceso de alcohol produce cirrosis pues eso está implicado en las leyes de la naturaleza de lo que es propio del alcohol y de lo que es propio de la fisiología humana y esas leyes de la naturaleza finalmente tienen su origen en Dios creador entonces existe ira de Dios en el nuevo testamento por supuesto que si porque todo pecado tendrá consecuencias lo que sucede es que Dios en su infinito amor ha querido cargar sobre sí mismo en la persona de su hijo esas consecuencias entonces no es el Dios sádico como dice aquella blasfemia no es el Dios sádico es el Dios que nos desborda con el tamaño de su misericordia la doctora de la iglesia santa catalina de siena describe ese acto con una imagen cotidiana dice era tan amarga la medicina que requería el agonizante que se la ha tomado el mismo médico para curarnos es la manera de describir el padecer Dios no puede padecer en su propia naturaleza pero asumiendo la nuestra en la persona de su hijo el mismo toma sobre sí las consecuencias de los pecados y ahí está la ira ira en qué sentido ira no en el sentido de tortura ni de sadismo sino ira en el sentido de la gravedad de los pecados esto mis amados hermanos muestra el valor permanente que tiene el crucifijo y esta es una de las razones por las que es muy importante que el crucifijo es decir el acto precioso de amor por el que Dios carga en sobre su hijo y el hijo acepta asumir esa carga para que nosotros tengamos vida eso tiene que estar visible no escondamos por favor no escondan el crucifijo ninguna imagen del resucitado tiene este mismo efecto no es que el resucitado tenga una enseñanza distinta para nosotros es que el resucitado está más allá de nuestra percepción entonces las imágenes del resucitado las que hay en nuestras parroquias yo fui prior en el convento nuestro de los dominicos en Chiquinquiraya ya hay una imagen preciosa de Cristo resucitado pero si usted examina las imágenes de Cristo resucitado básicamente son cuerpos masculinos recién salidos del gimnasio muy bellos con unas manchitas en las manos en los pies y en el costado eso no revela el tamaño de amor el tamaño de sacrificio del hijo de Dios no lo revela entonces que hay que tener alguna imagen del resucitado yo no estoy diciendo que vayan a destruir las imágenes del resucitado porque entonces me crucifica la comisión de arte sacro de la diócesis de Garzón yo no estoy diciendo que destruyan las imágenes de los resucitados no un día tal vez hay que sacar una imagen del resucitado para acordarnos que la cruz no tuvo la última palabra pero es la cruz la que tiene que brillar fíjate una cosa en ningún exorcismo el diablo se queja de las imágenes del resucitado en los exorcismos el demonio se queja del crucificado porque es ahí donde está la victoria es ahí donde fue vencida donde fueron vencidos nuestros pecados donde fueron vencidas las consecuencias de nuestros pecados entonces básicamente que estamos diciendo que es mentira que en el antiguo testamento todo sea guerra violencia venganza y es mentira que en el nuevo testamento todo sea sonrisa palmada en la espalda y aquí no ha pasado nada el Cristo crucificado nos está diciendo aquí ya pasó todo pasó todo y pasó sobre mí el Cristo resucitado es aquel al que le pasó todo observe Apocalipsis capítulo primero en Apocalipsis capítulo primero usted se encuentra una imagen extraña de Jesucristo el Cristo que se le aparece al vidente del Apocalipsis es un anciano es un hombre que ha pasado por todas las edades tiene los cabellos blanquísimos y sus barbas también él es al que le ha pasado todo entonces por favor cuando usted vaya a predicar de la misericordia no predique de la misericordia diciendo aquí no ha pasado nada lo que hay que decir es ya por Cristo por su corazón por su cuerpo inocente y santo ya pasó todo y eso es lo que vemos precisamente o es lo que intentan representar las imágenes del crucificado aquí ya pasó todo bueno que estamos aprendiendo con estos ejemplos a donde queremos llegar simplemente queremos llegar a derribar el marcionismo el marcionismo ponía que uno era el dios del antiguo y otro el dios del nuevo testamento estamos derribando esa idea hemos mostrado que en el antiguo testamento hay numerosas expresiones de amor de dulzura de ternura de dios para con su criatura y del hombre hacia dios y hemos mostrado que en el nuevo testamento ciertamente se habla de amor no podía ser de otra manera aparece esa frase absolutamente inmortal dios es amor totalmente cierto pero también se nos muestra cual es el camino del verdadero amor y ese camino del verdadero amor pasa por lo que le sucedió a nuestro señor jesucristo para terminar esta explicación nos hace falta un pequeño detalle bueno de acuerdo en el antiguo testamento hay amor y hay violencia en el nuevo testamento hay amor y está el tema de la ira de dios de acuerdo bueno ya entendimos eso pero porque tanta violencia porque aparecen esas batallas en las que hay que exterminar a todos porque dios le manda a saúl por ejemplo cuando lucha contra los amalecitas porque le manda y exterminalos a todos no dejes con vida ni a los camellos ni a los bueyes ni a los niños ni a las niñas ni a los jóvenes a nadie todo el mundo se muere porque ese dios que parece insaciable en su sangre para entender esto hace falta un poco de contexto hace falta un poco de contexto cual es el mundo en el que ha vivido Israel porque cuando uno entiende ese mundo entonces uno entiende porque aparecen ese tipo de preceptos ese tipo de leyes el ejemplo que yo siempre doy es este supongamos el caso de un padre de familia que vive en una zona muy difícil de una ciudad uno de los muchos cinturones de miseria que tienen nuestras ciudades este padre de familia vive ahí con su esposa y tiene dos hijas una de unos 13 años otra de unos 8 años como el barrio es muy peligroso como hay atracos venta de droga violaciones como la policía es cobarde para entrar a ese lugar este hombre siempre va hasta la parada del bus a recoger a sus hijas sus niñas cuando vienen del colegio esta tarde él ha hecho ese ejercicio vuelve hacia su casa un camino de unas 4 cuadras llevando de la mano a estas 2 chiquitas cuando le faltan unas 2 cuadras en un sector particularmente oscuro le salen unos 3 muchachos posiblemente drogados altos fuertes agresivos armados y uno de ellos le dice usted porque agarra tan fuerte a esas niñas suéltelas para que se defiendan él sabe lo que va a suceder ahora yo le hago esta pregunta si este hombre está en esa situación y él tiene algún medio de defenderse un medio violento un machete un cuchillo un revólver ¿qué hace él? esa es la pregunta ninguno de nosotros aquí presentes creo que está a favor de la violencia pero respóndame esa pregunta ¿qué hace él en ese momento? ¿qué hace él en esa circunstancia? uno de estos empieza a acercarse con una varilla ¿ahora qué hace él? obviamente lo que hace este señor es empezar a explicarle la carta de los derechos humanos promulgada por la ONU en 1948 o empieza a hablarle de la legislación de violencia de género o empieza a explicarle las penas del código penal para aquel que viole a una niña ¿eso es lo que va a hacer este hombre? ese es el antiguo testamento es que ustedes y yo no podemos imaginarnos el nivel de violencia de esa tierra o tal vez si tristemente si por cosas como el Estado Islámico ustedes saben algunas de las cosas realizadas por el Estado Islámico crucificar a niños delante de los papás ese no es un invento mío eso lo hicieron ellos son niños cristianos entonces le toman al hijo y se lo crucifican ahí adelante en medio de los más desgarradores gritos si usted sabe que eso va a suceder usted ¿qué hace? entonces hay que entender que el antiguo testamento en su mayor parte nos lleva a épocas de espantosa barbarie hace poco estaba leyendo precisamente pues en el antiguo testamento estaba leyendo la historia de uno de estos pueblos que rodeaban a los israelitas puede ser los moabitas los amonitas uno de estos me parece que eran los moabitas y entonces los israelitas quieren un pacto de paz con los de moab supongamos que sean esos para el caso mi memoria puede estar fallando puede ser otro pueblo no es lo más importante y oiga lo que dice el líder de ese otro pueblo ustedes quieren un pacto de paz conmigo con mucho gusto claro que si pero hay una condición le voy a sacar el ojo derecho a todos los varones de ustedes ese es el precio ese es el nivel de salvajismo ese es el nivel de agresión entonces si usted se va con el convenio de ginebra con la carta de derechos humanos con el código penal colombiano a leer la biblia usted no entiende nada usted tiene que situarse en esa realidad donde no hay nadie nadie no existe policía no existe la ONU no existe ejército existe lo que usted haga y la manera como usted se defienda eso es lo único que existe entonces volvamos a la historia de ese hombre que lleva a sus dos niñas y que tiene un revólver a la cintura tiene un revólver en su bolsillo este tipo ve que el drogado ese que viene a matarlo a él seguramente y a violar las hijas está a cuatro metros cuando él ve que el tipo va a levantar la vara no da un paso más saca el revólver y le pega un tiro como fruto de ese disparo ese señor muere ahora viene una pregunta moral muy complicada ¿hizo lo correcto? muchos tendremos que admitir a regañadientes sí sí porque cuál era la alternativa y entonces viene esta otra pregunta hacer lo correcto o hacer lo incorrecto tiene que ver con la voluntad de Dios y viene otra respuesta incómoda sí es evidente que hacer lo correcto viene del lado de la voluntad de Dios entonces terminemos de hacer preguntas incómodas entonces quería Dios que esa bala fuera disparada pues dentro de las circunstancias que estoy presentando habría que decir sí llámalo a eso defensa propia llámalo a lo que sea la iglesia ha estudiado esto en moral hace mucho tiempo entonces ¿qué es lo que queremos decir? y vamos cerrando esta primera reflexión lo que queremos decir es no nos dejemos confundir por la violencia que aparece en el antiguo testamento no nos dejemos confundir en medio de la brutalidad y de la crueldad de tantas cosas que se cuentan en el antiguo testamento en medio de esa brutalidad y de esa crueldad que asoma también en los salmos también en los salmos solo que esos pedacitos los han recortado y no están en el breviario usual que utilizamos en medio de esa brutalidad ciertamente se va manifestando con la velocidad de la aurora se va manifestando la sabiduría de Dios usted sabe que la aurora va muy despacio el amanecer va muy despacio pero está amaneciendo resumen lo que vamos a tratar en su mayor parte tiene que ver con el antiguo testamento cuáles son nuestros presupuestos pues nuestros presupuestos son tres el Dios de la pedagogía del antiguo testamento es el mismo Dios nuestro en contra de marción no nos interesa la materialidad segundo punto no nos interesa la materialidad de lo que Dios mandó sino preguntarnos con humildad y profundidad por qué lo mandó y tercero no trivialicemos ni la violencia del antiguo testamento propia de una época absolutamente brutal ni la misericordia del nuevo testamento porque la trivialización de la misericordia termina en complicidad con el pecado esos son los tres mensajes a partir de nuestra próxima predicación lo que vamos a tomar es algunos elementos de esa legislación y empezaremos a preguntarnos qué parece que Dios quería con eso y qué se significaba con eso espero mis hermanos que este itinerario nos ayude a mirar no solamente esos textos sino el conjunto del antiguo testamento de otra manera le puedo asegurar una cosa por experiencia propia su predicación del nuevo testamento también va a cambiar porque en el fondo como lo han dicho algunos el alfabeto del nuevo testamento es el antiguo testamento los conceptos fundamentales los cocinó Dios a lo largo de siglos para que se pudieran pronunciar las palabras de nuestra liberación y de nuestro perdón en el nuevo testamento gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo perdón Amén.